¿Qué pasa? Es que acá estamos en un video mas de MegaGamer, pero... Y el día de hoy estamos en... Skywars... Wtf... Bueno... F-fail... Pero bueno estamos en Skywars... Uh, mapa de las Pokeballs, que me encanta este mapa... Ok Aldeano, no me digas eso... No me digas eso porque te mato, te mato, te mato eh... En serio te mato... Como verán, no tengo mi skin de Minecraft... Porque... Están dando mal el launcher que yo uso... Y bueno... Como verán, están viendo mi carita tan hermosa ahí... Este es 2.0 claramente... Y el día de hoy vamos a empezar a hacer... Voy a grabar con la camarita... Mi cara... Mi cara va a hacer con... Mis videos ahora van a empezar a hacer con la camarita... Algunos... Porque los que yo no quiera no... Por ejemplo, cuando estoy enfermo o algo más o menos... Voy a grabar... Voy a grabar claramente... Sin la camarita... O cuando sea... Cuando yo quiera hacer 2.0 básicamente yo los voy a hacer... Y cuando no, no... Básicamente... Como diciendo... Yo voy a subir 2.0... Lo que sí... Que siempre van a tener 2.0 de esa serie... Va a ser la siguiente... Va a hacer... Siempre va a haber 2.0 de la siguiente serie... La siguiente serie... Es... Eh... Assassin's Creed... Esa serie siempre van a tener 2.0... Porque me... Porque unos amigos míos... Que ven mi canal... Me pidieron... Que le hagan 2.0... Que voy a hacer... Voy a ir al medio... Que voy a hacer... Probablemente... Monster... Jeje... Promoción... Arre boludo que no... Arre gueno... Pero bueno... David... Si tu maestría en Ender Pearls funciona... Como acabamos de comprobar que funciona... Esperen que me tomo el manzanote... Vení chabón... Te vas a morir... Porque tengo el manzanote... Tengo el manzanote... Tengo el manzanote... Tengo el manzanote... Se cayó el manzanote... Se cayó las manzanas... No... Las manzanas no... Se cayó las manzanas doradas... No... Me cago en todo... Las manzanas doradas... Más flechas que pueden ser útiles... Las manzanas doradas... Me está jodiendo que me quedes en manzanas doradas... Por matar a ese tipo donde lo maté... Me está diciendo que lo tendría que haber matado acá adentro... Más puuro allá luego... Jodeputa... ばい ucantologistas doradas... Tome de convertirlo... Hijo de puta... Hijo de puta... Viso de puta... Es que, ¿qué te pensás vos? Yo soy la polla con cebolla Amigo, a mí no Como ven, soy un poco bueno en Skywars Poco, no, no, no me doy muchos requisitos De ser el mejor jugador de Skywars en todo el mundo Obviamente no lo soy De haber personas que sean mejor que yo, claramente Pero lo que yo digo es que soy bueno Y lo estoy demostrando, ¿ven? ¿Ven que, por ejemplo, ese fail me puede matar? Me morí por la caída Porque así de genial soy yo LOL Ok, ya está Bueno, ya Como verán ¿Ven que no soy el... Me cago en ese bug Que no sé que por qué me pasa Como verán, soy bueno en Skywars Pero no mucho, porque ven que me mata O sea, ¿qué mierda pasa ahí? No me voy a hacer eso Que pierdo coins Bueno Pequeño corte y vuelvo Continuamos En la partidita del mapa helado Creo que se llama helado este mapa Continuamos Ahora A ver Como les digo Como les digo yo juego Skywars en este servidor Y en otro más que creo que no voy a seguir jugando Que el otro se llama Soulcraft Y yo estoy jugando en Games Madden Pola Es el video en el que yo juego con MaxGamer154 Hola, aquí David O EpicLikeTFM Es un nuevo canal Vayan a verlo, está muy bueno Sube Transformiz No soy muy fan de ese juego Pero me gustan Bueno, sus videos están buenos Y yo creo que deberían darle una oportunidad Claro, mega, vos tira el pan no me Vos tira el pan No, lo lamento amigo No te vas a comer esa manzanita dorada Boludeces aparte No, esto no es una boludez Aparte Que las fruchas me sirven En serio no viste este cofre amigo Pues muy mal por ti amigo Vos disparame no ma 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 ¿Qué tenía? Bueno, casco de cota de maya Que es mil veces mejor que el que yo tenía Uy, tres Ender Pearls Eso es muy bueno A la hora de asaltar a mis vecinos Ahí en el medio Bien Quedamos yo y otro más, quedamos yo y otro más chicos Momento épico en Skywars Para mí Tengo dos Ender Pearls Cuatro mandona dorada Un poco chetada, pero bueno Acá estoy, amigo Acá estoy, acá estoy, acá estoy Adiós, amigo Fue un gusto haberte conocido Y bueno chicos Así es como se gana Skywars Ahí se está cayendo el tipo lentamente Mientras yo estoy triunfalmente con mi manzana dorada Que me la voy a comer porque soy el tío más chulo de la zona Vemos cómo quiere salvarse Vemos cómo está tratando de salvarse, pobrecito ¿Por qué mierda no se murió? ¿Por qué mierda no se murió? En serio Yo tengo algo para tirarle ¿Por qué no tengo arco? Gané Skywars Soy jugador MegaGamer, pero gané Skywars Y bueno chicos Aquí vamos a dejar el video de hoy Habiendo ganado esta partidita de Skywars Habiendo ganado esta partidita de Skywars Aquí vamos a dejar el video de hoy De este 2.0 Tan hermoso Hermoso, hermoso, hermoso En la que ganamos una partidita ¿Y otra más? ¿Otra más? Pues lo veremos en el siguiente video de Skywars Y... ¡Chau chau!